¿Cuál es el apellido español más antiguo de la historia? Existen cientos de miles de apellidos alrededor del mundo, muchos de los cuales son traducciones a idiomas provenientes de otras lenguas derivados de nombres o de lugares. Ahora, bien de acuerdo a las cifras recolectadas por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía del INEGI, en México se tienen registrados 34.000 apellidos a lo largo y ancho del territorio nacional. En este tenor, habrá que recordar que al igual que los nombres, muchos de los apellidos que millones de mexicanos portan en estos días provienen de España, por la historia que une a ambos países. Asimismo, hay que tener en cuenta que debido a que el origen de los apellidos se remonta a miles de años, es bastante difícil saber cuál o cuáles fueron los primeros, aunque se conoce que los nobles españoles fueron los primeros en tener un apellido a finales del siglo IX y a principios del siglo X. Sin embargo, gracias a los registros que se tienen en la materia, se ha podido guardar el registro del apellido que puede tener miles de años. El apellido Lara es considerado como el más antiguo de la historia. Ello hace el primero del que se tiene registro en la península ibérica. No obstante, pese a provenir del conde de Pedro Lara, quien vivió entre 1037 y 1065 durante el reinado de Fernando y de Castilla, en lo que hoy es España, en la actualidad es uno de los más famosos en México y otros países hispanoamericanos. En la República Mexicana, según datos del Inegi, entre 2017 y 2020 se registraron más de 36 mil personas con el apellido Lara, mismo que proviene del topónimo Lara, provincia de Burgos, Lara de los Infantes.